Un ciudadano albanés de 29 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas mientras intentaba viajar a Madrid con 40 paquetes de presunta cocaína escondidos en dos maletas. Esta operación fue realizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas, miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y el Ministerio Público con apoyo de unidades caninas y rayos X que detectaron las sustancias ocultas en mochilas dentro del equipaje. El detenido llevaba además 36.100 pesos un celular iPhone y otros objetos. La sustancia fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes y se ha iniciado una investigación para identificar posibles cómplices.